esta me parece más jugosita aunque tampoco sorprende a nadie y es que box ha votado en el congreso de los diputados en contra de disolver las asociaciones que ensalcen el franquismo todo el mundo sabe que es vital para los españoles que existan asociaciones vinculadas al franquismo que se hacen la dictadura que diga viva franco esto es vital esto es vital para la vida de los españoles y por lo tanto hay que votar en contra no sólo eso es que ha sido el único partido político que ha votado en contra de esto se han quedado solos votando esto vale así de vergüenza dan en concreto lo que ha pasado es que el pasado martes de hecho el psoe ha tramitado una proposición de ley para disolver las asociaciones que hagan apología a franquismo lo que se va en lo que se quiere hacer con esta tramitación con esta proposición de ley es modificar la ley reguladora del derecho de asociación para decir que una de las hay un apartado que pone posibles causas de disolución de una asociación vale pues hay muchas por la voluntad de sus militantes o de sus socios porque incurran en no sé qué delito pues se quiere añadir un parráfico que ponga que se pueda disolver de oficio o que sea uno de los motivos aunque una de las posibles causas de disolución sea la apología al régimen de franco bien y abro comillas ensalzando el golpe de estado de 1936 o la dictadura posterior o bien enalteciendo a sus dirigentes o cuando concurra a menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de estado de 1936 de la guerra de españa o del franquismo o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales una definición súper completita me sorprende que haya hecho el psoe la verdad pero está hecho para que si tienes una asociación que mente a franco en alguna de sus formas de manera positiva esa asociación no puede ser legal vale y la pueden disolver imagino que previa denuncia a fiscalía o lo que sea vale de hecho así es estaba leyendo aquí que la nueva esta norma legal establece que será la fiscalía la que actúe de oficio para disolver las asociaciones que curan este tipo de actos y yo imagino que podrás llevarlo a la fiscalía para que estudien cada caso vale que ojo aquí se está votando es a este martes lo que se estaba votando era que se empiece a tramitar la ley que ojo que el pp la vota a favor pero dice bueno voto a favor de la tramitación pero voy a presentar enmiendas o sea que bueno tampoco no nos agarremos los machos esto porque se hace porque la ley de memoria democrática que ya sabéis que se aprobó en 2022 tenía un apartado donde se instaba al congreso a que esta prohibición de que las asociaciones se ensalzaran el franquismo tenían que desarrollarse en una norma legal es decir más allá de que la propia ley lo diga tiene que haber una norma específica para que se lleve a cabo esto pasa con muchas leyes no tal vez es una ley marco y luego leyes más pequeñas que la que la van desarrollando por así decirlo o modificaciones legales que se tienen que dar como es en este caso para que esa ley pueda aplicarse vale movidas la cosa que se vota la tramitación y ya está entonces aquí hubo tres votos en discordia que ya podéis hay una cuáles van a ser porque lo hemos comentado antes en el foco no los grandes partidos de derechas que hay aquí en españa tenemos al pp por un lado años por otro y luego a la extrema derecha que es box muy alejado vale por otro lado de acuerdo entonces ni el pp ni jun sabía muy bien se sabía muy bien lo que iban a votar claro si pp y jun lo votan en contra la norma legal no hubiera salido de acuerdo claro la cosa empieza con el pp interviniendo cagándose en pedro sánchez que si la corrupción de begoña gómez que si no sé qué que claro le llaman al orden en plan de diga señor acuérdese como buen parlamentario del pp que es que usted no puede hablar de gilipolleces que no tengan que ver con el orden del día con lo que estamos hablando y si ustedes perdonen siguen hablados de la reforma del código penal que si la escarcelación de los pesos de los presos de eta que si no sé qué que si el preso es una desvergüenza y un estercorio de moral bueno siguen haciendo un poco el paripé todo para votar finalmente a favor de la tramitación no incidieron mucho en la cuestión se dirige lo que la podrían enmendar y hasta se aprovecharon la intervención para que hagas en pedro sánchez pues ya está vale por su lado no dijeron nada dejaron caer ahí como siete de incertidumbre no se tiene un poco los interesantes claro hay que pensar que chums no apoyó la ley de moría democrática entonces una norma que desarrolla esa ley pues podrían haberla votado en contra la verdad pero bueno finalmente llegó sin sorpresas y la votaron a favor y evidentemente como he comentado solamente la ultraderecha decidió votarla en contra fue a través de ignacio oces vale que sí que bueno por lo menos hablado del tema no está mal y ha dicho que votaría en contra porque claro esta norma legal hace que bueno pues es una falta a la verdad no porque quien en realidad es el culpable de la guerra civil es como todo el mundo sabe el peso por supuesto el culpable de la guerra civil es el peso y por lo tanto no tiene sentido una norma legal que favorece a los intereses del peso y que por lo tanto lo que está haciendo pero sánchez cesa alentar la división de españa que no sé qué que no sé qué y no sé cuántos es decir gilipollas de hecho es que la intervención tenéis que verla porque es como a libros de historia voy a quemarlos o sea desafiando todos los consensos relacionados con la historia de la guerra como suele hacer esta gente y votando en contra en consecuencia claro tu fábrica es un relato sobre lo que a ti te parece que es la guerra civil y así no quedas como un puto energúmeno cuando un gilipollas cuando votas en contra y bueno la gente que te crea pues oye adelante con ello la cosa es que como solamente box ha votado en contra dejándose una vez más en evidencia la tramitación va a seguir adelante por supuesto se tiene que debatir el congreso luego en el senado bla 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 está tocando el derecho a asociación o sea que uno tiene sentido que pase por varios trámites pero claro ojo que pepe y justo había pueden votar la encontrar más adelante poner enmiendas etcétera por aquí que estáis diciendo también se disolverán las meriendas familiares de la familia de franco bueno las las meriendas familiares de la familia de franco no entran en la definición de asociación pero estaría guapo estaría guapo no a la familia franco lo que habría que hacer es quitarle sus bienes expropiarle todo lo que consiguieron gracias a la guerra y devolverse a sus legítimos dueños y a continuación hacerlo con todas las personas que se enriquecieron gracias a la dictadura y gracias al franquismo y devolver las propiedades a sus legítimos dueños yo es lo que haría lo que pasa que bueno pues la gente no estaba de acuerdo conmigo por ahí decís que la asociación francisco franco no entra ahí no no entra ahí no entra ahí porque la fundación francisco franco está mencionada expresamente en otra parte de la ley de memoria democrática y está ya en trámites judiciales para disolverse es decir es un proceso que ya va más adelantado incluso vale entonces es de entender que en breves la fundación francisco franco será disuelta vale es decir va por otro lado distinto esto es verdad que lo tenía que haber comentado pero va por otro lado está siguiendo totalmente diferente y no le queda mucho vale no hacía falta cambiar una norma legal para disolverla porque la ley de memoria democrática la menciona directamente entonces pues claro se vaya a tomar por el culo lo que es triste es que décadas después de que muera franco estemos ahora legislando para acabar con su legado a nivel legal digamos no que estemos ahora sacando a franco del valle de los caídos que estemos prohibiendo las asociaciones franquistas ya que estemos en ese rollo ahora que mucha gente dice joder ahora dices ya pero es que hay que hacer en algún momento o sea el momento era en los 70 y los 80 pero como no lo dijo el señor felipe gonzález en su momento ni tampoco lo hizo el adolfito pues en algún momento tenía que llegar tampoco dice zapatero estaba muy ocupado con otras cosas supongo pero es que en algún momento se tenía que hacer y bueno pues lo ha hecho lo ha hecho ahora más vale tarde que nunca